¡Suscríbete al canal! Una caja de Kochmedia Y no tengo ni idea De lo que es Estoy totalmente Que no lo sé, ¿vale? Así que Voy a abrirla Kochmedia Y vamos a ver que es lo que contiene ¿Vale? Esperamos que no sea Antra Es una broma, ¿vale? Que nadie se ofenda Estoy malito, malito, malito Me voy a cortarla por aquí por medio, ¿vale? No la he enseñado por arriba porque Pone todos mis datos Y no es plan Dudo que alguien me vaya a acosar Pero bueno, por si acaso Más vale prevenir que curar, ¿no? Me estoy viendo negro para abrir esto, tío Vamos a ver ¿Qué es lo que tienen? Esta cajita de Kochmedia Vale, tenemos un plástico No, venga, en serio ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, tío! ¡Cuántas cosas! ¡Hola! ¡El pollito de Kochmedia! ¡El pollito! No se ve pero un pollito Pone... Gracias por estar ahí, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Tenemos un llavero De Call of Duty Monkey Bomb Kei Chang Es la... La bomba de mono, ¿vale? De la... De las pantaletas Esta ¿Vale? Muy guapo Nos viene un gorrazo Porque es un gorrazo Es enorme De Call of Duty también Me lo pondría Pero... Tengo los pelos fatal, fatal, ¿eh? Y ya está Es un gorrazo De Call of Duty ¡Qué guapo, tío! Vale Me viene una copia De Resident Evil 7 El Bay of Hazard Para Xbox One Y por último Sí, sí, sí ¡Una taza! Ya sabéis que coleccionamos Tazas de Call of Duty también Viene todo de Call of Duty Menos el Resident Evil, la verdad Me ha parecido raro Vamos a sacar la taza, ¿vale? ¡Hola! ¡Es la taza metálica! ¡Oh! Mirad ¿Vale? La taza... ¡Ostras! ¡Qué guapa, tío! No tengo... La verdad que no tengo ninguna taza metálica Es la primera, ¿vale? ¡Hola, tío! Mirad, qué guapa Pues... Bueno... ¡Qué guay, tío! ¡Qué ilusión, de verdad, tío! Y eso que estimalo Estoy que no me... No me salen ni las palabras ya mismo Bueno ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ha venido? El gorro De Call of Duty Con su etiqueta y todo Y su pompón Nos viene el juego Resident Evil 7 Nos viene un llavero De la bomba Monkey Monkey Bomb ¿Vale? Que es la bomba del mono de las panderetas Del modo zombie, por cierto Y nos viene una taza metálica De Call of Duty Y bueno, aparte del pollito, claro El pollito es lo principal Y lo importante Ahí que está pegado, ¿vale? Aquí a la carta Pero bueno, una carta Que pone gracias por estar ahí Y nada Gracias Gracias, gracias de corazón Me ha hecho mucha ilusión Es que he visto la caja Y no me lo quería Digo, ¿qué es esto? ¿Qué ha venido? Y bueno, acá tenemos El gorro, taza, llavero Y juego Maravilloso Gracias de verdad de corazón Me alegráis mucho, mucho Con estos regalitos Y nada Un abrazo para todos Yo lo dejo aquí ya Porque no quiero extenderme mucho más Porque en verdad Lo estoy pasando fatal Ahora mismo aquí de pie Bueno, no estoy de pie Estoy sentado Pero tengo una gana de tumbarme Que no lo podéis creer Y nada Gracias de verdad De corazón Por estos regalazos Al resto de vosotros Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os gusta que comparta Estas cosas con vosotros No se olviden De dar me gusta De compartirlo Por las redes sociales Y de comentar Que os ha parecido ¿Vale? Con esas cosas Pues me animáis A seguir grabando Este tipo de vídeos Lo dejo aquí Ya sabéis Si os ha gustado Comentar Dar me gusta Y compartir Y espero que nos veamos En el próximo vídeo Hasta pronto compañeros Chau 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 Gracias por ver el video.